Mi nombre es Miguel Cepeda Martínez, soy originario de aquí de este rancho de Pueblo Viejo, orgullosamente ganadero, y este rancho lo trabajamos con mis hijos. Esta es la pastura que producimos aquí en el rancho, se llama leucaena, que es un alimento especial aquí en Tierra Caliente que produce leche a bajo costo, que es lo que se trata para nosotros también poder de ahí nuestra leche de buena calidad al público, ofrecerla. La gente que viene a echarse una paloma, como ustedes, saben lo que come, saben con qué limpieza ordeñamos, y por eso nos prefieren para la leche. Y aquí ahorita mi hijo se va a servir una paloma, que es la tradición, la paloma aquí de Tierra Caliente, porque en otras regiones, por ejemplo ya en Jalisco o en la parte norte del estado, en San José de Gracia, en Saguayo, allá se llaman pajaretes, aquí no, aquí es la paloma, la famosa paloma de Tierra Caliente, que lleva azúcar al gusto, lleva chocomil y alcohol 96. Mi nombre es José Antonio Cepeda Guerrero, y pues soy originario también de esta comunidad de Pueblo Viejo, municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán. Producimos leche y por lo tanto ahora le damos un valor agregado a esto, produciendo derivados. ¿Cómo va el proceso del arroz con leche? Ya casi está. Muy bien, por aquí se está preparando lo que es el arroz con leche, un postre bien delicioso que es a base de, como lo dice, arroz cocido en leche, se le pone también canela, piloncillo y azúcar, pues ya preparamos enseguida lo que son los quesitos frescos, queso de rancho, hay gente que así lo conoce, chongos, yogur natural, yogur ya preparado de varios sabores, es yogur natural, les decía, yogur de fresa, este no muy común, el yogur de changunga, o nanche, según capirotada también, que comúnmente en esta región pues se prepara en tiempo de cuaresma, pues, pero ahora sí que nosotros la tenemos siempre, y pues es algo que les gusta, es algo que les agrada a la gente el sabor. Aquí con pura familia, mi familia que es mi hermana, mi cuñada, mis sobrinas, mis papás encargados por allá de cuidar del ganado, mi cuñado, entonces todos estamos así enroladitos en esta pequeña empresa pues que es el producir este lácteos, ¿verdad?